¡Mira, hay otro tren! ¡Sí! ¡Cicaramos aquí! ¡Vamos a la doctora! ¡Vamos a la doctora! ¡Mira! ¡Un chiquitito! 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 Cerré los ojos por la noche Los mil sabores que yo probé Pero había uno que me hipnotizó Fue la dulzura y mi decepción Ya no quiero más Ya me hizo mal Tu bomba atómica no sabe despertar Inventaremos una máquina del tiempo Para ver mejor Para sentir mejor No todo está perdido La salida está en un ritmo Y es mejor Vas a sentir mejor Una luciérnaga me dijo Acaba esto Y uniforme es colar luz otra vez Y caminé volviendo a encontrar mis pies Y las montañas Y las montañas me saludaban Tomando el nuevo té Ya no quiero más Ya me hizo mal Tu bomba atómica no sabe despertar Inventaremos una máquina del tiempo Para ver mejor Para sentir mejor No todo está perdido La salida está en un ritmo Y es mejor Vas a sentir mejor Inventaremos una máquina del tiempo Para ver mejor Para sentir mejor Para sentir mejor No todo está perdido No todo está perdido La salida está en un ritmo Y es mejor Vas a sentir mejor Inventaremos una máquina del tiempo Para ver mejor Para sentir mejor No todo está perdido No todo está perdido Pero la salida está en un ritmo Y es mejor Me hace sentir mejor No todo está perdido No todo está perdido Yo lo quiero ¡Gracias!